Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de versos y luceros Como en la noche mía La cáscara de versos de donde veo sorbo Con morir tu poesía La cáscara de versos de donde veo sorbo Con morir tu poesía Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte la flor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Por regalarte la flor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a regalarte el secreto la noche Voy a ser rubio por siempre minera Voy a ser la brisa fresca que juega entre tu falda Y un sol de mediodía En la bola corriente la música que canta Cuando te vuelves mía En la bola corriente la música que canta Cuando te vuelves mía Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que te lleves a sentir la vida mía Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que te lleves a sentir la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Mombos